Y vuelve el ritmo, corazón pacífico Mayelena si me quieren, nos vamos por la mañana Los barrancos que hay arriba, los voy a volver sabana Dame la media de pa' mi mamá, dame la media de pa' mi mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame la petun, dame la petun, en la boca Dame la petun, dame la petun, que no hay otra Dame la petun, dame la petun, en la boca Dame la petun, dame la petun, que no hay otra Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado, porque se cansó la silla Dame la media de pa' mi mamá, dame la de pa' mi mamá Dame la media de pa' mi mamá, dame la de pa' mi mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame la petun, dame la petun, en la boca Dame la petun, dame la petun, que no hay otra Dame la petun, dame la petun, en la boca Dame la petun, dame la petun, que no hay otra ¡Sigue, sigue, y sigue el sabor! ¡Sigue, sigue, y sigue! Para bailar, la bailan todos en Cartagena Porque mi rumba es buena pa' bailar Baila Teresa y baila Juana Porque yo sé que tienen ganas Baila Teresa y baila Juana Porque yo sé que tienen ganas Baila Teresa y baila Juana ¡Sigue, sigue, y sigue! Baila Ranolvo con una chata Tan sabrosita mueve los pies Ritmo candela pa' las muchachas Porque con ellas se pueden mover Baila Ranolvo con una chata Tan sabrosita mueve los pies Ritmo candela pa' las muchachas Porque con ellas se pueden mover Baila Teresa y baila Juana Toma de gole Porque yo sé que tienen ganas De mover los pies Baila Teresa y baila Juana Toma de gole Porque yo sé que tienen ganas De mover los pies Y les presentamos El hombre De saxofón de oro De agua al amigo Ener Salagosa, salagosa Y con amor Corazón Pacífico Para Alba Records En Fuerte Escondido, Oaxaca ¡Oaxaca! ¡Oxtolam! 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 Gracias por ver el video.